Si tú ahora mismo tendrías que explicarle a una persona a qué me dedico yo, cuál es mi trabajo, ¿tú cómo se lo explicarías? Claro, tú eso, ¿qué opinión tienes acerca de que yo haya cogido y haya dejado la universidad? Madre mía, chicos, menudo apoyo habéis dado en el último vídeo. La verdad que es un vídeo que yo estaba muy asustado a la hora de subir. No sabía cómo os lo vais a tomar y la verdad es que os agradezco un montón el apoyo. Que entendáis el mensaje, que entendáis que es mi contexto y que, bueno, que muchos de vosotros apoyáis mi decisión. La verdad que mil gracias, la familia no te lo estoy en, ya sabéis que va a lo más alto. Antes de empezar con el vídeo, que por cierto os voy a decir que es una idea súper improvisada que me ha surgido. Porque muchos de vosotros a lo mejor me decíais, ¿y qué opinan tus padres? ¿y qué opinan no sé qué? Y he dicho, vamos a hacer una cosa, vamos a ir con mi abuela, vamos a ver qué opina ella. Persona de 75 años, sobre una decisión que ha tomado un chaval de 18 años de dejar la vía educativa tradicional. Puede ser un vídeo muy interesante, así que nada, vamos a pasar la mañana con ella y vamos a ver qué nos cuenta. Y antes de empezar con el vídeo, antes de ir al feria, deciros que la ropa no es clothing, vale, por el apoyo que habéis tenido. Todo, la mascarilla, la sudadera, la mochila, no más que se espera todos los días. La tenéis ahora mismo en la web a un 10% de descuento con el código NOAS10 que tenéis por aquí. Así que toda la gente que esté viendo este vídeo, os estéis pensando en compraros algún producto, deciros que tenéis este código para poder aprovecharlo y para poder usarlo en la web. Vale, hemos llegado ya, no le he dicho absolutamente nada, aquí vamos a grabar un vídeo. El motivo principal es que voy a estar con ella un rato, a verla, que hace mucho no la veía, pero luego voy a sacar la cámara, ya sabe lo que hago. Bueno, lo veremos a ver lo que sabe y eso, luego le contamos todo, luego le hablamos con ella y vamos a verla ahora, que nos está esperando por ahí, creo, ya está esperándonos y hay que saludarla. Vamos a ello. Chicas, porque él no tiene una simpatía más poca que para qué. Decía vosotros, me decíais, esto puedo comer ya, esto puedo comer, ¿podéis comer y todo? Te acordamos de preguntar. Que te preguntamos qué podíamos comer y qué no. Sí, claro, pero todo se podía comer. Quiero que le digas a la gente a qué te dedicaste cuando has sido joven, en qué trabajos has tenido, ¿qué trabajos has tenido? ¿Te acuerdas en orden o no? Sí, en orden, sí, creo que me acuerdo. Guarnecedora. ¿Guarnecedora? ¿Eso qué era? Sí, en zapatos. ¿14 años ya estaba? Primero iba de modesta, bueno, de aprendizaje para llevar trajes aquí a la gente, ¿no? Pero luego ya me puse un oficio, guarnecedora. ¿Y cuántos años estuviste siendo guarnecedora? Pues fíjate, hasta los 20, hasta que estuve, no, a los 19 ya me quité de guarnecedora, me puse en los kioscos con mi marido, con tu abuelo. Con mi abuelo. ¿Unos otros cinco años? Cinco años, sí. ¿Hago así, no? Cinco años, sí, sí. Vale, y luego de ahí, cuando... Ya me separé. ¿Te separaste? Con mi marido y me fui a Tarragona a vivir. Te fuiste a Tarragona a vivir, vale, ahí está. A una cafetería de la Rambla. Claro. ¿Y luego después de la cafetería de la Rambla? Pues ya me puse en una inmobiliaria. ¿En una inmobiliaria? No, se traspasaban las casas viejas y me contrataron para decorarlas yo, hacer las cortinas, me lo arreglaba, me ponía las cocinas nuevas, la nevera nueva. Para poder venderlo más caro. Sí, con una tara, una tara porque si no se podía medir. Claro, o sea, tú lo que hacías era revalorizar lo que es la casa. Eso es, el piso, o sea, pisos de esto que los tenían los franceses, que lo daban a mí para que yo los arreglara. Oye, fíjate. O sea, tú tenías el bar que se llamaba Bar Mila, como tu nombre, y luego después de ese Bar Mila, lo traspasaste el negocio, después de cinco años, y te cogiste y tomaba... No, me compré un local en un pasaje. Te compraste un local donde venías pasteles. Sí, pasteles y panaderillas y helados, todo eso. Joder, has parado, ¿eh? O sea, has estado toda la vida haciendo cosas. Hasta ahora, hasta ahora que la mamá no quiere que vaya a ganar. Claro, pero es otra época, otra edad. Ahora ya está tranquila, la tranquilidad. Es muy fuerte para ayudarle a la mamá. No, mira, no, pero no va a joder. Porque la mamá trabaja mucho también. Ya, bueno, trabaja mucho, pero tía, pero te hacen nada para descansar. La época ha cambiado mucho de lo que era antes eso, para trabajar en un sitio o trabajar en otro, a cómo se hará todo. Ha cambiado un montón, lo has notado tú, ¿no? En el cambio. Madre. La siguiente pregunta es, o sea, tú has sido una persona muy emprendedora. Pero sin estudios y sin nada. Pero sin estudios en una época en la cual era primordial estudiar. Sí, de toda esta experiencia que has tenido trabajando en todos estos sitios y toda esta vida que has tenido, si tuvieras que decirle algo que te parece muy importante, lo que has vivido. Sí. A un chaval de mi edad que a lo mejor, yo que sé, no está viendo y va a ponerse a trabajar o va a ponerse a estudiar en la universidad o lo que sea, ¿qué dirías en plan, esto es lo más importante que me he dado cuenta que es de la vida? No, no, no haber dejado a mi hija en Zaragoza. Claro, pasar tiempo con los tuyos, ¿no? Sí, con mi chica. Claro. Lo único que tenía una chica solo. Claro. ¿Sabes? Por eso, pero te quiero decir que la vida es así. ¿A esa persona joven le dirías que no se olvida de la gente con la que pasa el tiempo? Yo no me olvido nunca de mi hija, pero aparte, me ha servido. El empeño de querer aprender. La actitud, ¿no? La actitud de aprender, sí. El ser proactivo. De aprender y no dejar que aprendiendo, aunque yo era inculta, que no tenía la cultura que tenéis ahora, pero por ejemplo yo aprender, aprender a conocer a la gente, yo tenía mucha psicología. Claro, ¿sabías cómo iba a actuar un u otro? Sí, como yo veía en la barra, sabía quién entraba, qué era bueno o qué era malo. Claro, fíjate. La psicología vale muchísimo. Son todo cosas que al final se aprenden por tener la actitud a querer aprender. Sí. Claro, entonces sobre todo le dirías a esa persona joven pasar el tiempo con la gente que quiere, que no se olvidara de ellos y que luego sobre todo también tenga la actitud proactiva de querer aprender y buscarse la vida. Aprender, sí, sí. Yo no tenía estudios, pero aprendí la vida y claro, yo le he convertido, por ejemplo, a Yoli, sabía mucho de todo, pero sin embargo, de aguantar a la gente, ¿no? Claro, que eso es una cosa que no se aprende en una clase. Y hay que aprender, aunque luego a la cafetera te vuelvas y te digas... Cabrones, no sé qué, a la cafetera. A la cafetera, pero de espaldas. Claro, de espaldas sin el cliente. Y luego sonriendo. Y luego sonriendo. Eso es psicología de la vida. Si tú ahora mismo tendrías que explicarle a una persona a qué me dedico yo, cuál es mi trabajo, tú cómo se lo explicarías, qué le dirías, a qué me dedico yo. Emprendedor. Emprendedor, ¿vale? ¿Y cuál...? ¿Emprendedor? ¿De qué? ¿Emprendedor de qué? ¿Qué hago? Es que es difícil explicar, por eso. No, no, no es difícil explicar porque antes lo sabía. Bueno, proteger las marcas que tú tienes y decirles lo bien que se van a sentir con esas prendas. Claro. Porque da la casualidad de que... ¿Vender a otras marcas? No, 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 pero convencido de que tú, tú estás convencido de que son buenas. Si no, no las venderías. Claro. Porque hay mucha gente que antiguamente los vendedores te metían a trozo libre. Claro, vendían. Y ahora tú vendes una cosa que la estás llevando tú, que la luces tú y que la... Y que, bueno, tienes ya experiencia de que la gente le gusta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por las marcas, ¿no? Por todo en general, por la manera de ser tuya. Claro, por tu ADC. Por el YouTube. Por el YouTube, claro. Sí, por el YouTube, pero gente joven. Es una explicación que es muy buena. O sea, realmente es eso, realmente, o sea, el núcleo. Es que no todo el mundo lo vale. Hombre, totalmente. No, no, porque como tú eres... Hay que saber comunicarlo. Hay un médico aquí, malico. Mira, a ver. Ah, es que es... Con las pientas, tenés que quitarlo. Es otro tema. Hay que saber comunicar las cosas, hay que saber... O antes de vender una cosa, ya la has estudiado. Y ya has tenido la opción de lo que vale, de lo que es. Son otras épocas. Ahora, sin problema... Ahora es mejor no aparcar más que en un producto. En unos productos, nada más. Y además, ahora es mucho más fácil ahora emprender que antes. Sí, no, tenéis más... Muchísimos medios. Más de esto, de todo, todo. Muchísimas más educación. Muchísimas más medios para poder venderle a la gente. Sí, 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 sí. Antes había que trabajar mucho. Antes había... Es mucho más fácil ahora. Porque no te entendía. Hombre, ahora... Ahora, vamos, los chicos jóvenes ya sabéis hasta latín. O sea, yo ahora estoy en una época, ¿vale? Así que es verdad que se ha puesto mucho el sistema tradicional de educación. Esa es la única salida. Porque antiguamente sí que es verdad que para tener cualquier trabajo era algo normal que te contrataran fijo para todo el resto de tu vida. Sí, sí, claro. La generación justo de mi padre, la de los 50 y tal. Pues toda esa generación que ha venido, incluso hasta los 30, 20 y algo, justo la última, yo creo que sea de las últimas. El currículum, tener un buen currículum era importante porque luego te contrataban para toda la vida. Ahora ha cambiado todo eso y ahora sí que es verdad que ya no contratan para toda la vida. Hacen contratos... O sea, hacen contratos... Y ahora trabajáis mucho porque... Hacen muy poco espacio. Por internet. Trabajamos por internet. Sí, sí. Cada uno trabaja por su cuenta. Sí, sí, sí. Entonces el currículum ha pasado, sigue siendo de importancia, pero cada vez va perdiendo más fuerza, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo, bueno, yo he tomado la decisión hace un mes, bueno, hace una semana, dos semanas, que quería pausar la universidad. Claro, tú eso, tú qué opinión tienes acerca de que yo haya cogido y haya dejado la universidad. La única universidad que hay buena es la de la vida, la mondología. Porque eso te enseña... Yo no tenía estudios y me enseñó mucho el saberme defender, el saberme hablar con la gente. El ser emprendedor es lo más grande que hay. Y es lo que más aprendes, además, ¿no? O sea, que tú lo ves, no lo ves algo tan negativo. No lo ves tú... No, 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 para nada. Pero tú no lo ves tan fácil de que la gente sea tan buena, ¿eh? Claro. Que hay gente mala. O sea, que realmente es un mundo duro. Muy duro. Por eso. Muy duro porque vas a encontrarte gente muy buena y gente muy mala. Claro. De envidia, envidia, envidia. Que la envidia es lo peor de todo, la envidia. Se quieren aprovechar de ti. Tienes que mirarlo bien, ¿eh? Claro. Con el ojo, porque hay mucha gente que dirá, pues qué tío, con lo joven que así como... ¿Habéis tenido, chicos, estas preguntas, esta conversación con mi abuela? Sí. La verdad es que ha sido... Tienes 75 años. Eso, no lo hemos dicho la verdad, es verdad. ¿Tienes 75 años? Tengo una conversación de una persona de 75 años con una persona de 19 años. Que a mí estos vídeos siempre me gustan mucho los en YouTube y queda bastante guay. Y eso, oye, pues la gente te agradece que hayas venido al canal. Pues me encanta haber estado así. Chicos, a que os guste más la naturalidad, más que que se lo prepare con un guión. Sí. ¿A que sí? Te lo has dado apoyo por los comentarios. Sí. Que es así. Si quieres otro vídeo con mi abuela, ya sabéis, que lo vea por los comentarios y que lo vea por el botón de me gusta. Sí. Suscribiros al canal, unidos al movimiento Anotolia Student, ya sabéis, que puedan comprar productos, ¿verdad? ¡Al hombre! Que compren los productos. Sí, del nene. Del muñeco, ¿verdad? Exacto, le llaman monigote. El monigote, ¿ves? Eso es. Es guapísimo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros y hasta entonces, os sigilo y haz el cambio. Adiós.